Muy buenas a todos, muy buenas, muy buenas, que tal estáis, nada, si estáis viendo esto en diferido, que sepáis que voy a subir este directillo, simplemente para ir hablando un poco sobre el tema de por qué he estado inactivo, vale, aunque ya lo comenté en los anteriores directos, pero bueno, sin más, vamos a ir comentando, voy a preparar esto para jugar un poquito, vale, ya que quería hablar un poco con vosotros, pues simplemente voy a echar unas partiditas de mientras, vale, mientras charlamos y mientras hacemos todas estas cositas, nada, voy a preparar esto, que se cambie la pantalla un momentito, a lo que es el gameplay y os comento un poco todo, vale, yo creo que está todo bien, yo creo que se ve bien, vale, ahora sé que se me va la pantalla, perfecto, así que nada, pues yo creo que ya está, a ver, vale, yo creo que sí, me acabo de duchar, sí, tengo unos pelos, vale, pero bueno, la cosa, estoy, bueno, estoy consiguiendo unos trofeos y he decidido pues hablar un poquito con vosotros para explicaros un poco qué está pasando, vale, para no, no, no poder esculpir, que muchos ya lo sabéis porque ya lo he contado más de una vez, pero bueno, mientras voy jugando pues, eh, ah, por cierto, estoy sacando trofeos de este, del, de esto, estas son las partidas que llevo, vale, llevo seis, seis partidas, esta es la sexta, vale, y estoy ahora en asistido en la que es el, el fácil, simplemente para sacar un trofeo que me queda ahí, eh, suelto, vale, que es, eh, el de no abrir ni una caja, entonces, como no puedo abrir ni una caja, pues he puesto el más fácil de todos porque, eh, por, por, bueno, en el más difícil supongo que no abrir la caja, o sea, el baúl es bastante complicado, por eso estoy en el asistido y luego me tengo que pasar otras dos veces más el juego, vale, en las dificultades, dificultades más altas, vale, eh, hombre, Jesús y Jorge, ¿qué tal estás? Sí, ahora voy a explicar qué, qué pasa, bueno, con el buh no, qué pasa conmigo, eh, ahora os explico todo, vale, mientras hacemos esto, a ver, eh, también tenemos que hacer un tiempo un poco, ah, vale, estaban las alcantarillas, que ya ni me acordaba ni dónde estaba, vale, no puedo abrir el, el baúl, vale, porque me falta este, eh, el de cero veces, vale, llevo cero veces, así que tengo que hacer, con el inventario que tengo, tengo que solucionarme la vida, vale, es un poco putada, pero bueno, yo creo que se puede hacer, bueno, dicho y hecho, eh, voy a explicar un poco, eh, lo que, el por qué no he podido traer, eh, escultura o por qué no he podido esculpir, y es que como ya sabéis, eh, hace un, una semana o dos semanas, bueno, en los directos de hace una o dos semanas, eh, estaba, ah, por cierto, para los que vais a ver esto, vale, que voy a saltarme en las cinemáticas porque ya las he visto seis veces y ya no quiero ver más, vale, si queréis que haga una partida así con cinemáticas completas y tal, pues lo traemos, pero bueno, ahora mismo no, no creo que sea necesario, vale, por eso, si salto, que sepáis que es por eso, eh, bueno, eh, resulta que, bueno, yo forceo un poquito las, las últimas veces, forceo un poquito la mano, ya sabéis que mientras esculpía estaba un poquito, eh, pues bueno, que dolorido, vale, ya os dije, me duele un poco, pero bueno, quiero, quiero esculpir, tal, eh, pues bueno, me parece que fue una mala idea porque a partir, a raíz de eso, empezó a empeorar bastante la, la cosa y, y bueno, pues ahora tengo un dolor bastante, bastante intenso en la mano, que creo que ya sé por qué es, vale, creo que ya sé por qué es, porque, eh, lo que me parecía raro es por qué no me dolía jugando, vale, porque uso el dedo pulgar también, por qué no, no me dolía jugando y por qué me duele cuando estoy, eh, cuando, joder, no tengo esto. Ah, espera un momento, eh, porque cuando estoy jugando no me duele y cuando estoy esculpiendo sí, y se debe a un dolor nuevo, bueno, eh, que, que es el del, el del codo y el antebrazo, vale, que es de apoyar la mesa, entonces, traté el otro día, hace unos días, de esculpir sin apoyar la mesa y, o sea, me duele bastante, bastante menos, pero me es imposible esculpir con la mano, o sea, eh, sin apoyar la mesa, el, 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 el codo. No sé si habéis probado algunos, pero me es imposible, entonces, eh, bueno, estoy bastante, bastante, eh, un poquito tristón, vale, de, de no poder, espera un momento, vamos a quitar esto, de no poder, eh, esculpir bien, vale, pero, bueno, no pasa nada porque en cuanto, en cuanto recupere un poco, volvemos con el Buu, de hecho, no solo con el Buu, porque tengo varios personajes en mente, vale, así que, bueno, eso, que debido a que me, me duele bastante, eh, no, no he podido traer y estoy aprovechando, que esto ya es, también sabéis, pero bueno, estoy aprovechando también para hacer un huevazo de inglés, así que, eh, no estoy esculpiendo, pero bueno, estoy aprovechando para hacer inglés a tope, que no requiere de tener, eh, la mano puesta, y, y eso, sin más, vale, eh, que, que quería explicaros un poquito esto, que supongo que mañana igual subiré un vídeo al canal, explicando un poco esto, pero bueno, eh, aún y todo, eh, pues eso, que, os lo explico por aquí, y así queda explicado también para, para vosotros, vale, eh, dicho esto, vamos a ver, eh, tu, 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 una pólvora, nada, escopeta, eh, se puede combinar directamente con la escopeta, ah, mira, espera, espera un momento, descartar, sí esto es un poco mierda, eh es que solamente, solamente con una tirada de estas bastante complicado, eh, sin abrir ni un baúl, ey, hostia, que no me acordaba de este vale vale, pues se me han gastado ya las, las balas de escopeta, eh así que las siguientes voy a tener que hacer con mira vale, tengo ahí, eh, vamos a ver joder necesito otros dos sitios está rato, sí, 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 la verdad que no, no siento nada, nada bien el, el esto, eh el, el codo, no sé qué, además, bueno, esto ya todos estamos sufriendo lo mismo, pero, eh, justo cuando empezó el dolor quería ir a esto, a, al masajista, para, pues, para que me solucione un poquito el dolor y toda esta movida y es que no puedo salir de casa, bueno, no, yo y cualquiera, no, no podemos salir de casa entonces es una putada, es una putada porque quiero, quiero tratarme esto, pero no puedo, no puedo ir ahora entonces estoy aquí como a la espera de que acabe toda esta situación para poder, eh, solucionar un poco esto, ¿no? pero bueno, ¿qué se le va a hacer? todos estamos igual, así que tampoco vale de nada quejarse, mejor, eh, desconectar un poco la cabeza pues eso, con, en este caso, pues, estoy echando una partidita, en otro caso, pues, con lo que sea eh, despejar un poco la cabeza y ya está, porque si no es que nos volvemos locos y tampoco es, es cuestión de eso si no se puede hacer nada, pues, no se puede hacer nada y ya está, no pasa nada abre la boquita ahí va ah, no le gusta el fuego fíjate que me he pasado el juego seis veces y ahora me doy cuenta que con una granada de estas le mato joder, y me entero ahora, chaval estás un poco jodido, tío, menuda putada lo sé, lo sé, es, es, es una putada pero bueno, eh, lo mismo me pasó hace año y medio ya sabéis, eh, que hace un año y medio que me jodí la espalda y, y el gimnasio para mí lo era todo o sea, lo era todo, bueno, y lo es todo y llevo año y medio súper jodido que, y claro al principio me amargué, me amargué muchísimo igual que con la mano, eh, 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 al principio lo estaba pasando fatal pero en cuanto vi que no, no, no podía hacer nada o sea, porque no puedo hacer nada eh, me propuse otra cosa, ¿no? dije, pues voy a dedicarle más tiempo al inglés y así, pues, voy haciendo otra cosa, ¿no? que es necesaria y con ese objetivo, por lo menos no, no pienso que pierdo en tiempo, ¿sabes? entonces, pues bueno y, y eso hasta a la espera de que pueda ir al fisio al masajista o todo esto pues estamos aquí tranquilamente pues eso, eh, sobre todo con inglés eh, estoy con los alumnos también y, y todo, bueno intentando llevarlo lo mejor posible no, no pasa nada o sea, y si tenéis algún problema similar pues eso, tratar de llevarlo lo mejor posible y si no podéis hacer una cosa hacer otra y no pasa nada esto pasará, tranquilos jeje ehm el codo es cuando te sale un grano joder, sí, sí aunque no me puedo sí, 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 sí sí, eso es, uff sí, eso es súper jodido, eh eso es súper jodido a mí también me molesta un montonazo eso, mierda es muy molesto eso vale hago un quiropráctico a, eh o hacer yoga no, últimamente lo que mira, fíjate eh, buscando soluciones un poco a las cosas por ejemplo a lo del gimnasio y tal que bueno eh, poco a poco voy retomando un poco los pesos voy subiendo un poco los pesos porque tengo no penséis que voy al gimnasio, eh tengo aquí comprados pesos eh, mancuernas eh, bueno eh, un sillón de esos tal, vale entonces, eh poco a poco voy subiendo me duele todavía pero poco a poco se va recuperando o parece que se va recuperando bueno, aunque puede ser un esto, eh un 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 esto como un un sí no un síntoma sino que algo falso como como que pienso que se recupera pero no se recupera porque en diciembre mejoré bastante y yo me alegré un montón de hecho volví al gimnasio y en un mes ya estaba otra vez jodido entonces eh, tampoco me quiero hacer ilusiones pero eh, siento un poquito que va mejor entonces tengo también esperanzas con la mano de que vaya un poco a mejor o sea no estoy tan tan eh, triste por eso ¿no? y intentando mantener eh ahí mantenerme animado y por cierto por cierto por cierto que joder que se me olvidaba ya sabía que había otra cosa que quería contar eh estoy aprovechando también para eh este momento voy a vale estoy aprovechando también para para grabar eh los capítulos extras del curso ¿vale? así que los que tengáis el curso de 3D también estoy grabando los capítulos extra que tendréis en breves ya en en la plataforma ¿vale? entonces ya veis que que estoy intentando hacer todo posible aunque no pueda esculpir ahora mismo o me sea muy difícil estoy haciendo todo posible para eh traeros cositas nuevas y todas estas cositas ¿vale? entonces pues bueno poezo eh hey seacio jugo 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 que tal estás que bueno saber que estás bien hola muy buenas que tal eh a ver un momento ahí estamos has probado ah si eso ya he leído perdón muy buenas que tal estás muy buenas saludito eh buitra goimi ¿te lo pasaste? si esta es la sexta vez que me lo estoy pasando ya estoy consiguiendo los trofeos que me faltan esta es la sexta vez y y bueno bueno ya me sé la historia de arriba abajo todos todos sitios aunque las dificultades más altas que me faltan por pasar cambian los los ítems del lugar y todas esas movidas entonces tengo ganas de de jugar a los esto a las últimas fases o sea fases no dificultades eh se escucha muy agudo soy yo se escucha agudo pues no he tocado nada en el ordenador eh igual igual soy yo que estoy más agudo no sé puede ser yo que estoy más agudo no lo sé pero yo creo que está todo normal yo creo ¿qué tal la situación por donde vives? pues no lo sé la verdad porque no he salido de casa solamente he salido un día en todo que llevo de confinamiento he salido un día para hacer la compra vale aquí al lado o sea que a una calle de aquí y y ya os digo muy poquito que he salido y no sé cómo cómo está sí que veo gente sobre todo no entiendo pero gente mayor por la calle veo gente mayor por la calle y no sé qué qué hacen la verdad porque los primeros que deben meterse dentro de casa son las personas mayores pero pero bueno no sé ellos verán mira a mí hay una cosa que siempre digo no si un joven que no le va a afectar esto o que bueno probablemente no le va a afectar eh sale a la calle está fastidiando a otra gente pero si un mayor sale y que él es como la población de riesgo sale y se pone en peligro a él a él o ella misma pues oye pues yo luego si le pasa algo bajo su bajo su esto bajo su responsabilidad ¿no? entonces con gente mayor me pasa un poco eso que no es que quiera que pase algo pero cuando es joven me jode porque estás haciendo daño a otros sin darte cuenta bueno sin darte cuenta no ya sabes muy bien que haces daño a otros pero vale eh ¿has podido dar persona 5 o no lo has comprado? no tengo el persona 5 normal y corriente ¡eh! ¡ole! toma esa Nemethi Nemethi te ha muerto Nemethio vale pues el persona 5 tengo el original el el que está en inglés de hecho es uno de los juegos que voy a jugar para para eso para hacer inglés porque yo a la mañana hago todo que es gramática y todas las movidas estas que todos sabemos ¿no? pues la estudia gramática pronunciación todas esas cosas pero después eh después a la tarde intento hacer inglés pero de forma más que que me divierto ¿no? por ejemplo pues eso pues viendo a una serie a una peli jugando a juegos en inglés por ejemplo ahora estoy jugando a creo que se llama Katie ¿qué hay? Katie Rain sí Katie sí creo que sí Katie Rain ostras ahora me tengo dudas sobre el juego pero bueno estoy jugando a un juego y tiene una opción increíble pero estoy una opción increíble que de hecho no he visto en casi ningún juego que es poder parar los diálogos en uno en uno entonces voy con mi diccionario de inglés y cada frase voy leyendo la frase voy las palabras que no entiendo no sé para qué estoy disparando pienso que tengo munición infinita y no tengo munición infinita eso cada frase voy parando voy buscando en el diccionario las palabras y todas esas cosas pero bueno bajo un contexto que me divierto un poco más que son los videojuegos entonces veo pelis a la tarde porque se me hace mucho más atractivo entonces bueno pues voy voy ahí poco a poco a ver ahora sí divirtiéndome un poquito más con con inglés vale vale la putada de esto es que cuando metes las mejoras cuando metes las mejoras a las a las armas se hace más grande y ocupa más espacio y es es una putada es una putada que ocupe más espacio porque ahora no tengo espacio y no puedo guardar vale puedo combinar no va pues vamos salimo eh no este no eh muy citos ¿vías como he tenido que convencer a mis abuelos de no salir? siento que estoy dando si si totalmente totalmente yo porque bueno desgraciadamente ya no tengo abuelos pero pero vamos es que veo gente mayor y me da mucha rabia pero es que me da mucha rabia por ellos ¿no? que me jode más que salgan gente joven que mayor porque oye si mayor tú sales quieres eres cabezón sales y te mueres oye pues has salido y te has muerto tú que vas a hacer pero una persona joven él no tiene riesgo ¿no? y me jode que pongan peligro a otros que una persona mayor también ponen en riesgo a otros pero ya me entendéis ¿no? un poco a lo que a lo que me refiero ¿no? entonces me jode mucho las personas mayores porque oye oye tío que todos estamos haciendo sobre todo por vosotros todo esto y no me seas tan cazurro de salir a la calle es que además los que más veo son personas mayores en la calle o sea hay granadas explosivas bueno pues oye mira tú descartado a tomar por salvo venga granadas explosivas emm Nemesio siempre que digo cuando Nemesis cuando escucho Nemesis me sale o sea me viene a la cabeza Nemesis que es bueno no sé si habéis visto aquí de quien viva una serie española que hay un capítulo en el que bueno es que no sé si decir bueno es que lleva muchos años ya que ha salido la serie entonces tampoco es spoiler hay un capítulo en el que hay un portero que fue emparedado en una pared y se llamaba Nemesis y me dio gracia el nombre y siempre pensaba en lo mismo eso fue rápido ah sí la muerte de esto sí bastante rápido ¡ay no! ¡ostra! ¡buah chaval! me he movido y justo me ha dado a donde me he movido tío qué casualidad qué casualidad ehm ¿qué haces la otra vuelta? sí Dani ¿qué tal estás tío? llevo ya la sexta vuelta tío Dani y me falta la séptima y la octava para el platino así que ya vamos ahí poco a poco te recomiendo el Royale no es un problema básicamente porque la mejor de todo el contenido extra que tiene que se nota mucho no jodas en serio tiene muchas mejoras que lástima tío es que total para lo que quería a ver para lo que quería que era para hacer inglés pues eso me venía perfecto el original ¿no? porque no iba a jugarlo en castellano iba a hacerlo en inglés y eso pero bueno ya veré a ver un poco las mejoras aunque es un juego tan largo que primero quiero jugar a los que tengo aquí pendientes y luego luego jugarlo porque es que ahora meterme con un juego de 60 horas o lo que fuera como que me da un poco ehm pues te reconozco a ver Catherine ah Catherine ostras pues ese juego tengo pendiente y me apetece me apetece el Catherine tío lo tengo pendiente pero me apetece nooo ya viene otra vez el tío venga hombre venga hombre vamos a tomar una cura tío bueno paso no dispares Jesús como te sientes de inglés ahora pues bastante mejor bastante mejor o sea pero una mejoría brutal lo que pasa que cuando estoy hablando con alguien me corto un montón y parezco que que soy retrasado mental pero pero realmente he mejorado un montonazo o sea pero muchísimo estoy súper contento súper contento todavía tengo mucho que mejorar o sea me refiero que yo soy realista yo yo no soy de esos que la gente dice yo tengo nivel medio y luego tiene una mierda nivel pues no yo no soy de esos yo soy de los que tenía un nivel de mierda y ahora tengo un nivel de mierda mejorado sabes o sea entonces pero he mejorado mucho mucho ahora ya estoy viendo películas y series sin subtítulos y me cuesta un poco pero pero ya empiezo a entender un poco y y luego hablar y tal pues un poco mejor la pronunciación muchísimo mejor la pronunciación antes antes parecía no sé no sé la pronunciación muchísimo mejor y y nada muy contento muy contento le estoy dedicando horas pero espero que para verano pasado verano pues pueda defenderme un poco y ya pueda centrarme muchísimo más en la escultura que en el inglés que es una cosa que tengo pendiente que tengo que pasar y que hay que hay que pasar ¿no? y hay que hacerlo pero bueno ay que si tienes que meter el lenguaje de la consola y que lo cambies a inglés lleva unos segundos te cambio de juego a inglés completo o sea que sería lo mismo ah sí joder con Spiderman fue lo que hice aaa ostras pues igual me quería jugar a Spiderman de nuevo igual me lo juego en inglés igual me lo juego en inglés sobre todo estoy jugando muchas aventuras gráficas porque casi todo es texto ¿vale? y por eso estoy jugando aventuras gráficas wow que rico chaval acabo de hacer ejercicio tío y estoy que sulfurado tío vale entonces pues ya ya veré ya veré que bueno no sabía eso nivel de mierda mejorado me he sentido identificado jajaja si tío es que a mi me da mucha rabia cuando la gente dice buah tío es que tengo nivel medio y luego ves que no tienen ni idea ¿sabes? y dices nivel medio si si jajaja hay hay que ser realistas para mi hay que ser realistas en esta vida ¿no? y si tienes nivel malo pues mejorar ser consciente que es un nivel malo y ya está no pasa nada no es ni un crimen ni mucho menos hay unos que funcionan y otros con los que no si me das un momento te lo compruebo ah pues pues igual es un juego que no he querido jugar en inglés aquí en Twitch ya lo pensé pero más que nada es por porque estoy todo el rato como buscando palabras frases que salen en el juego voy haciendo voy haciendo como apuntando todo ¿no? y y al final más que jugar es es dar una clase de inglés casi mis juegos en inglés ¿no? entonces he dicho va para estar en directo así también eh espera igual esto está filtrando un poco de aire espera un momento igual está filtrando un poco de aire aquí del ventilador entonces muevo un poco a ver si si esto vale el code lo cambia de italiano porque pones la consola en inglés por la que es ah ah pues mira eso eso es una cosa que nunca he entendido o sea es una cosa que nunca nunca he podido entender el que un juego no puedas cambiar el idioma en el menú del juego yo y las películas de de algunos algunas plataformas lo mismo joder yo estoy a veces mirando ahora han cambiado ahora han cambiado me parece que ya han metido pero eh están mirando eh la plataforma por ejemplo de de movistar me parece que era tengo yo movistar entonces tengo algunas películas algunas series y tal y puedo poner con subtítulos en inglés pero antes yo buscaba y no podías ponerlo no podías poner subtítulos en inglés a ver pero pero estamos majaretas como no vas a poder poner subtítulos en inglés o sea eh joder no se me parece algo básico hombre si me dices rumano o serbio o no se que pues entiendo que igual no este pero pero oye un inglés que puedas eh cuando he dicho un inglés me va a venir a la cabeza y un inglés mi no ha olvidado madre mía que mal estoy pues eso que cambiar a inglés que me parece ahora ya lo han puesto ahora ya se puede se puede disfrutar en inglés me parece amazon si que podías la plataforma de amazon si que podías verlo pero pero vamos joder me parece algo tan tan básico tío o sea de verdad pa 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 no mierda quería pasar entre ellos tío siempre hacía lo mismo y hoy ah que mal que mal quería pasar entre ellos había un huequito siempre ahí que podías pasar sin sin darles uy es verdad que no me acordaba de esto estoy hablando yo y no me acuerdo que hay enemigos aquí vamos carga hey vale 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 venga hombre ya está tú te vas a levantar y tú te vas a levantar o qué no vale a mi me han preguntado por el nivel y tampoco sé decir leerlo no me va mal o ir más o menos hablarlo pues a veces con sus palabras si es difícil decir un nivel realmente las empresas normalmente yo las entrevistas que he tenido siempre han sido tipo de oye vamos a hablar en inglés ni te preguntan simplemente vamos a hablar en inglés entonces sabes o no sabes no puedes hablar con ellos no puedes hablar con ellos entonces depende un poco de eso este código era eh eh 9 15 7 puede ser este era 15 7 yuhu vale eh confirmo que si cambias el idioma a la consola a inglés los eh se cambia de inglés así que no se pilla el royal que bueno que bueno pues oye pues igual igual me lo pillo veré porque tengo un montonazo de juegos pero o sea no os imagináis los juegos que tengo aquí pendientes pero pero si si igual si lo voy a jugar me lo pillo en inglés no o sea no no descartaría jugarlo en inglés porque además es un juego que es muy atractivo visualmente lo empecé a jugar pero si que no lo terminé o sea empecé no se si jugué unas 10 15 horas y no no lo terminé vale muy bien Sergio te has quedado sin balas te quedaste sin balas ahora va a salir un hunter de estos y voy a esquivarlo emm me pasó en netflix bueno espera un momento un momentito eh que ahora va a salir el hunter y por eso ay tengo que abrir esto sin que ay uff vale vale ya muy bien muy bien Sergio emm ahora te leo eh un momentito una serie llamada samurai x ronikenshin donde tenía idioma inglés y japonés pero español espantito pero español latino concretito hay otros latino y otros latino y no sé licencia de blaja si si eso es a mi eso me parece increíblemente malo osea por ejemplo que en latinoamerica se ponga un idioma por ejemplo en castellano y en españa se ponga latinoamericano sin tener la opción de usar el otro idioma me parece y eso estando porque eso me pasó en una plataforma en el que había unos dibujos animados no me acuerdo cuáles eran eh pero estaban en castellano y en vez de ponerlo en castellano lo pusieron en esto lo pusieron en en latino osea pero habiendo castellano no digo que una serie que que no se haya traducido osea doblado no no estaba doblado pero lo pusieron por los loles lo pusieron esto en latino y en latinoamerica me consta que hay varios que lo mismo que lo ponen en castellano y no entiendo porque porque lo ponen en castellano o en latino aquí no lo entiendo igual sea unas por eso de las licencias que dices puede ser voy a ir un momentito arriba que me van a venir muy bien las balas que se me ha olvidado aquí arriba yo estoy igual con lo de dos juegos tengo personas 5 recién empezado ni era automata joder ni era automata vaya juegazo tío muy buen juego muy buen juego si empezar Rise of the Tomb Raider empezado control recién empezado disonó de 2 a la mitad Final Fantasy ostras ostras pues no sé quién está peor si tú o yo yo llevo bastante al día lo que pasa que hubo una oleada de ofertas y me compré un montón de juegos y lo malo es que todos esos juegos son súper largos ¿sabes? son súper largos entonces es una es una putada por ejemplo tengo el el Dragon Quest 11 tengo a ver espermamento tengo Dragon Quest un momentito que combino con esto así vale el Dragon Quest tengo ¿qué más? el el esto que es jodido de cojones el ¿cómo se llama? hay que no me sale Megaman 11 que es súper jodido pero muy muy jodido le he echado unas cuantas horas y no he pasado ni un solo nivel o sea muy atascado estoy muy atascado muy jodido tengo por ejemplo Yakuza 6 que también me lo compré por el inglés lo que pasa que el juego no está en voces en inglés y eso me jode o sea por eso lo he dejado un poco de lado porque ahora mi mi enfoque sobre todo es en el inglés por eso lo he dejado un poco de lado y no me interesa ahora mismo escuchar en japonés que ya sé que está guay y tal no es por eso simplemente es porque sobre todo estoy centrándome en hacerlo en inglés vale todavía que una serie que no tuvo doblaje eso es eso es si que si no si no lo tuvo a mi no me importa por ejemplo hay muchos dibujos que son en español neutro que le llamaban antes que era como un español ni latino ni castellano sino que era una una cosa neutra y si no hay ni castellano ni latino pues entiendo que se ponga una cosa así no lo que hay pero habiendo habiendo joder pero para qué o sea habiendo para qué no sé es que no lo entiendo no lo entiendo eh combinar vamos a ver esto aquí esto por aquí vale va a salir nuestro bicho por aquí ahí joder pensaba que no iba a entrar necesitaré tiempo mira a ver si podemos usar y bueno esto por descontado que no quiera que prefiera escucharlo en castellano no quiere decir nada contra el latino ni nada es porque yo vivo en castellano o sea las cosas me refiero que igual que los latinos estoy seguro que no lo hacen porque no les gusta el castellano sino porque escuchan en latino o sea es que vale porque es que hay gente de todo tipo por aquí que o sea no por aquí no por vosotros sino que luego igual escuchan esto en youtube alguno que ha entrado por casualidad o lo que sea y dice este tío es que no se que bueno que sepáis que ya se que vosotros sabéis pero bueno ya me entendéis ya me entendéis para que clase de gente va dirigido un poco el mensaje vale pues esto fuera ya descartado odio descartar cosas pero como en esta partida no puedo esto no puedo no puedo abrir el baúl pues pues no puedo abrir el baúl todavía hace no mucho salió un nuevo dragon quest no si creo que no se si cual era el dragon quest o quest el builders 2 no se si fue el ultimo o el dragon quest 11 yo creo que el 11 el que he comprado está muy bien he jugado 40 minutitos o así y tiene una pinta genial yo antes jugaba antes cuando era pequeño a dragon quest un montonazo luego perdí un poco el ritmo porque el combate por turnos y así ya de pequeño me gustaba mucho de hecho dije ojalá que nunca quiten el combate por turnos y no se que y luego ya me dejó de gustar un poco y no dejar de gustar sino que es que se hace un poco tedioso ya todas las veces combate por turno por turno por turno por turno espera no tendré por aquí uno de estos no no pues venga descarta vale minas vale no puedo llevar vale pues vamos eh vamos a ver que tengo por aquí eh no puedo entender que bellota le dían cactus a bellota le dían cactus eh que bellota que cactus o sea me he perdido me he perdido un montón a quien le dicen cactus o bellota hay un ah que al al a la bellota le dían cactus o sea la bellota bellota te refieres al de ice age o sea el 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 que la bellota no el no el fruto sino bueno si ya sabéis la bellota le llaman cactus a eso ah no tenía no tenía te juro que no tenía ni idea de que le llamaban cactus o sea ni idea eh hombre jorge que tal estás que tal estás espero que andes bien quiero mirar quieres mirar un poco ya ves aquí es que la verdad que me gusta más echar una partidita mientras mientras hablo y así y charlamos un poquito la verdad que está está bastante guay hay muchos que que ahora también no me molesta de hecho si miro creo que sea algo original de este país no es una película de otro país que tenga doblajes si si totalmente y de hecho yo eh tengo que decir vale tengo que decir que antes se me hacía muy raro el escuchar latino en general pero eh pasando bueno pasados los años he conocido y tengo muchos amigos de latinoamerica bueno de distintos lados de latinoamerica eh pero eh a ver un momento a ver a ver ¿qué haces? wey amigo vale 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 a mi se me hace cada vez mucho menos raro el el escuchar latino o sea y latino me refiero a todo eh o sea eh a gente de Colombia de Argentina de Ecuador de se me hace mucho menos raro y eso es la costumbre o sea si no estamos acostumbrados a escuchar algo se nos hace muy raro ¿no? pero cuando llevamos ya un tiempo escuchando ya se hace muchísimo menos raro o Bomberman le digan Don Pepe y los lobos ¿Don Pepe se ha llamado Bomberman? no tenía no tenía ni idea ni idea no tenía ni idea de que se llamaba Bomberman o sea Don Pepe que diga perdón vea y las minas ¿por qué no puedo poner? vamos wow le he dado guau chaval ¿habéis visto eso? le he dado guau chaval le he dado mientras estaba yendo ahí madre mía eso le ha tenido que joder pero es que además le ha tenido que humillar o sea no solo joder le ha tenido que humillar eso vamos a buscar más balas de mina wow mierda vamos 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 abuela de leche pero ¿te mueres o qué? mierda han gastado las minas y gasté las minas de mi corazón joder pues lo acierto o nada ¿eh? wow chaval y lo acierto otra vez vamos vamos quiere más quiere más quiere más quiere más ay esto ha fallado tío esto ha fallado jaja ay dios ay dios eso ha fallado ¿a dónde subes? mírame uuuy buena tendremos que echarle otro de estos a ver cuándo se quema joder uuuh oh por fin por fin em buenas maestro jugo ¿qué tal estás? ¿qué tal estás? muy buenas a Kral Antico lo llamamos eh Carlos el topo que gira o sea que Carlos el topo que gira no había escuchado nada de eso la verdad ay que bueno en las chicas en las chicas superpoderosas las chicas ¿qué? ¿a las supernenas te refieres a las chicas superpoderosas? la niña verde de las chicas superpoderosas en tu país se llaman las supernenas eso es las supernenas ostras que raro tío que raro se me hace es que además eso que es que son son básicamente de mi infancia ¿sabes? y se me hace muy 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 raro el escuchar otros nombres ¿no? joder que raro que bueno chaval ay lo que hace la diferencia o sea de país y tal joder es increíble es increíble hombre joder muchas gracias por suscribirte de verdad muchas muchas gracias por suscribirte ya dos meses muchísimas gracias de verdad se agradece un montonazo el apoyo ya sabéis que bueno los que por cierto vuelvo a repetir porque igual algunos no estabais esto no estabais aquí que estoy ya que no puedo esculpir porque por la mano y tal estoy preparando ya los contenidos para el curso los extra ¿vale? que ya dije que quería subir algunos vídeos con lo que dentro de poquito ya empezaré a subir los vídeos extra cuando termine ya ¿vale? estoy aprovechando para hacer esto y y nada a ver si se termina el confinamiento me dan el masajito en la mano si se me mejora y empezamos a tope a esculpir que tengo unas ganas tremendas o sea lo bueno de estar un tiempo sin esculpir es que luego lo coges con unas ganas impresionantes o sea impresionantes vamos a ver no hemos abierto ni un esto pero vale cero veces perfecto vale igual guardamos una vez por si acaso por tener aquí un guardadico vale un guardadico aquí pero mira que le diste la espalda donde uno le duele y el cabrosete se levanta como si nada ya te digo ya te digo ha durado bastante ha durado bastante la niña de verde de las supermeras en tu país se llama cactus aquí en latinoamerica se llama bellota ah vale 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 si vale es que pensaba que al cactus le llamabais bellota vale vale bellota se llama que raro se me hace que raro se me hace algún día tío porque no puedo y me van a meter una multa de la leche pero me encantaría ver los dibujos que yo veía de pequeños y que muchos de vosotros veríais aquí en directo con vosotros como algo parecido lo que quiero hacer es una serie de esculpidos en el futuro donde hagamos cosas de las series de cuando éramos pequeños me hace mucha ilusión por ejemplo las supernenas las gárgolas Dragon Ball ya he hecho unos cuantos esculpidos de Dragon Ball de hecho estoy haciendo apú joder Yu-Gi-Oh chaval Yu-Gi-Oh Pokémon Pokémon quiero hacer un Mew a un Mew tengo muchas ganas de hacer muchas cositas tengo muchas ganas de hacer muchas cositas ¿cuánto te demora en terminar? he visto cuánto dura más o menos y dicen que sobra las 60 horas así lo principal entonces pues bueno es bastante bastante largo y es más por ahora por lo que yo he jugado me está gustando mucho tiene un sistema de combate semi es o sea es como una mezcla entre tiempo real y combate por turnos y la verdad que me gusta bastante me gusta bastante ay Dios mira que me he pasado 6 veces el juego sé que está ahí y me he pegado el susto padre me cago una leche me he pegado el susto porque estoy hablando y no me estoy dando cuenta de lo que estoy haciendo por eso me he pegado el susto gracias a ti por todo lo que has aprendido en estas horas gracias a ti nada un placer de verdad o sea un placer estoy estoy contentísimo de verdad que os esté gustando el curso que os hayan gustado los vídeos de youtube y todas esas cosas y espero que muy pronto podamos volver aquí con muchísimos más directos pues eso esculpiendo y tal para divertirnos un poquito mi intención era justamente hacer lo contrario que en la cuarentena para que todos estuviésemos un poco más pues eso más desconectados y tiramos como concursos de 3D y todas esas cosas pero ya os digo el dedo y la mano me me han dado una guerra que es que de verdad que lástima que lástima no te molesta ver ánimo con tu idioma original con subtítulos con mi idioma original con subtítulos o sea como te refieres eh ay he saltado el otro joder tendré que volver otra vez espera un momento he saltado el otro eh o sea en mi idioma original con subtítulos te refieres a a verlo en castellano o sea en inglés con subtítulos en castellano a ver yo tengo que decir una cosa y es que yo siempre he visto en castellano el anime sobre todo anime cuando digo es sobre todo porque he visto bastante anime pero digamos que bueno he visto un poco por encima algunas ¿no? por ejemplo bueno un poco One Piece un poco ¿tú a dónde vas? bueno One Piece pues eso Yu-Gi-Oh todas esas cosas ¿no? pero para mí el anime por excelencia que he visto 50.000 veces es Dragon Ball o sea entonces cuando hablamos de anime yo hablo de Dragon Ball casi por decirlo de alguna forma ¿no? entonces entonces yo siempre he visto en castellano pero en el super lo he visto en japonés con subtítulos en castellano y la verdad que las voces en japonés son bastante bastante buenas ¿eh? al principio se me hizo muy muy raro como los latinos o cuando empecé a ver en latino algunas cosas o hablar con gente que era latina pero después te haces y la verdad que las voces están bastante bastante bien bastante bien en japonés ¿estreamaste unas partidas o algo como esta tarde así de vez en cuando? que es la primera vez que te veo en 2-3 semanas si quería streamear algunas cosillas más que nada no lo he hecho porque estoy sobre todo jugando a cosas en inglés y no quiero no quiero esto estar ahí con mi diccionario buscando palabras en inglés mientras estéis viéndome sería un coñazo pero si queréis pues bueno traeré algunas cosillas no me importa mientras me paso el Resident Evil o algunas de estas cosillas pues no me importa nada estar en directo a mi me encanta estar en directo eso sí tengo un calor que flipáis o sea espera un momento espera un momento voy a poner aquí espero que no se escuche en el micro pero es que tengo un calor estoy sudando chaval ahhh granada segadora a carga a carga ahí en japonés con subtítulos en español o en inglés no sobre todo veo en español porque en inglés me gusta ver subtítulos pero me gusta más ver subtítulos y escuchar en inglés para hacer oído en inglés este era 9-3 el código 9-3 puede ser mario que buena un cargador ampliado vamos a pasar el cuchillo por aquí vamos a pasar el cuchillo por aquí a ver está muerto ese hay uno vivo ahí no me engañas estás vivo no me engañas chaval y este también está vivo pues no me he confundido no está vivo vale pues están muertos están muertos esto ya tengo curativo granadas de mano me viene genial munición de rifle me viene genial muy bien muy bien señores y señoras vamos a seguir a ver si consigo ya lo de lo de esto lo de no abrir baúles porque es es un poco mierda porque no puedo estaba jugando eh ah además ostras si nos da tiempo si nos da tiempo vamos a hacer una cosa que va a estar bastante chula y es que me he quedado en el hardcore para sacar el rango ese me he quedado en el jefe final pero me faltan cuatro minutos para terminar con él entonces no me da tiempo porque es muy poco tiempo así que voy a intentar comprar la el esto voy a intentar comprar el lanzagranadas infinito para acabar con él antes de cuatro minutos porque si no no me da tiempo con las armas que tengo y estoy justo ahí en el último punto de guardado esperando que pueda que pueda matarle a esto en menos de cuatro minutos al jefe final tío oh mamá eso ha dolido eh ostras pensaba que habían muerto los dos se ha quedado ahí a un toque tío que susto me ha pegado pensaba que habían muerto los dos vale que es esto munición de rifle perfecto ya te preguntaba por qué no has escuchado que existe una versión anterior a la de yugio que es el que conocemos ah no no pues no sabía oh shit no toma chaval toma chaval oh chaval es que me ha pegado un susto porque me ha pegado un susto porque este salía cuando yo me acercaba aquí pero me he ido hacia la izquierda pero he escuchado unos pasos y digo oh este cabrón viene para aquí este cabrito viene para aquí javichu muchas gracias por el segundo mes de suscripción muchísimas muchísimas gracias de verdad te dejo el sub y me voy a seguir practicando anatomía en Zbras muchas muchas gracias de verdad de verdad eh o sea se agradece muchísimo muchísimo el apoyo de verdad y por cierto que no me voy a olvidar de los suscriptores no me voy a olvidar ya os digo desde aquí que no os preocupéis que no me voy a olvidar de vosotros sé que no no puedo traer ahora y no os puedo recompensar como tal en Twitch vale o no os estoy recompensando como tal pero tranquilos que no me olvido de vosotros os agradezco muchísimo de verdad el apoyo que que me estáis dando vale hay alguno más por aquí vale pistola tenemos poco eh pistola poquito poquito están todos muertos ah tú no estás muerto que cabrito ahí estaba esperando la ocasión ah jesús si si no te preocupes eh era una prueba que estaba haciendo pero no os preocupéis que yo tengo listado de gente que se ha suscrito y de verdad tengo pensado cositas eh o sea no os preocupéis no os preocupéis de verdad porque os agradezco muchísimo todo el apoyo que me habéis dado eh o sea no no penséis que me olvido uff es que necesito esto granadas granadas es que lo necesito ah mira que bien fuera no 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 espera sabes que voy a hacer mira vamos a hacer una cosa equipar espera me falta una granada en mano lo voy a usar aquí ah pero en esa hora ah ahí 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 bueno da igual descartamos esto y cojo la granada de mano y ya está y no pasa nada que por cierto si hay sub por el chat el disco os metéis al ajuste conexión y os aparece el disco de los subs si eso es eso es si hay alguno por aquí podéis entrar por allá y ya os digo tengo cositas pensadas espero que todo vaya como pienso que pueda ir al masajista se curre la mano y podamos hacer todo que queremos hacer y aparte por supuesto las cositas que tengo pensadas ya veréis primero voy a terminar ya que estoy así como he dicho voy a terminar con lo del curso los extra los vídeos extra del curso lo voy a dejar ya hecho y así también me quito otra cosa de la cabeza y eso pues así ya voy quitando cositas y ya me voy centrando en lo que tengo que centrar así que estaría estaría genial una versión anterior que se llama temporada cero que es totalmente diferente al juego de cartas hasta me voy a acabar en cierto sentido que bueno pues no tenía ni idea o sea de verdad ni idea es que antes joder es que Yu-Gi-Oh antes se respiraba en el ambiente Yu-Gi-Oh ahora sé que se ha perdido un poco Yu-Gi-Oh bueno ahora bastante aire pero pero es que antes se respiraba Yu-Gi-Oh ibas a clase ahí con las cartas unas partiditas ahí joder que mal rollo con el pelo verde está lo acabo de buscar y es verdad que mal rollo que ahí va eh Kaiba Kaiba pero ¿quién es Kaiba? o sea igual es de Yu-Gi-Oh es que llevo mucho tiempo sin ver Yu-Gi-Oh ya ni me acuerdo los nombres ni nada antes era un puto viciado a Yu-Gi-Oh pero es que se me olvida ya se me van los nombres tengo una memoria de nombres bastante mala de caras sí que me acuerdo mucho pero de esto no quiero ni verte ahora me persigue y ni quiero verte oh oh déjame pasar hombre joder vale vale te vas a poner bien perfecto eh espera un momento me acabo de buscar me dejé 50 euros en el cartel Yu-Gi-Oh hace unos meses iba a pillar más pero el virus ha jodido la cosa jaja estaban muy buenas cartas de Yu-Gi-Oh a mi me gustaban muchísimo las cartas ostras ahora tengo que pasar esta parte sin uuuu con munición limitada eh cuidado 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 esto se se complica un poquito y además eh bueno bueno que sea lo que sea lo que sea a ver cero veces vamos allá vale ahora bien vale vale perfecto ahora os leo eh que esta parte hay que concentrarse mucho y tampoco quiero gastar demasiadas balas vale tampoco quiero gastar demasiadas balas vamos a ver vamos a ver eh Kaiba es el de primer Yu-Gi-Oh es que ni me acordaba es que llevo tanto sin jugar a Yu-Gi-Oh de hecho es que no me acuerdo ni siquiera de como se jugaba a Yu-Gi-Oh y fíjate que le he metido horas a Yu-Gi-Oh eh me ha quedé metido horas lo que quiero jugar es a un juego de Digimon que jugaba yo no se si habéis jugado vosotros que le pegué un vicio al bueno al Digimon World ese fue la leche en su día de hecho se me morían todos Digimon porque se hacían caca encima tío no se que cojones sabía que hacer para que no se hicieran caca encima no se no se si era tonto de pequeño o de verdad los Digimon eran jodidos de cuidar y había otro que me vicié mucho que era el creo que era Digimon Battle Card me parece que era puede ser Battle Card no lo se es que era uno que tu echabas como unas cartas y luego salía en 3D como el combate y tal jodete aaaay le eché un ricio a eso madre mía y aaa y había otro con los Digimon de tercera generación me parece de combate ostras no me acordaba de esos te ha durado poco eh que flipao eh te ha durado poco la alegría vale lo que pasa que no me acuerdo como se llamaba el de esto no me acuerdo como se llamaba el de el de el de los combates pero tengo unas ganas de volver a jugar ese juego me acuerdo que Digimon evolucionaba ahí me parece en el combate y joder es que era la leche tío había uno que me encantaba que era como rojo joder es que tu te crees que no me acuerdo ni los nombres de los Digimon tío con lo que he visto yo Digimon tío solo me acuerdo de Metal Garurumon Metal Greymon no sé si poco más me cago en la leche que puta memoria de mierda tengo vale dime por favor vale vale muy bien vamos a coger esto rápido toma yuhu vale 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 Venga, esto ya está hecho Ya está hecho Venga, que está hecho ya Está hecho Muy bien, muy bien Es raro, su personalidad es ligeramente diferente El niño rico Que tiene tanto dinero y ego que resuelve todos sus problemas de cartas El dragón blanco de los ojos azules, Sergio El del dragón blanco de ojos azules Te refieres al Digimon ¿Qué dragón blanco? O no, eso de Ayugui Joder, es que no sé, ahora mismo me... El dragón blanco de los ojos azules ¿Por qué me quiere sonar el dragón blanco con ojos azules? Me quiere sonar un montón, tío Me acuerdo que uno de los momentos de Digimon más épicos que yo he vivido Fue cuando la gallina naranja se convirtió en ese ágel con seis alas Ese momento fue épico Creo que fue al final de la primera temporada, ¿no? O sobre el final de la primera temporada, ¿no? Si no me equivoco, ¿eh? Fue muy, muy épico esa parte El juego de Duellings mantiene vivo Yu-Gi-Oh! Ah, pues ya me alegro Ya me alegro, de verdad Porque, joder Es que da lástima, tío Da lástima que no... Que si no, no esté vivo el juego ¿Este será mejor o será peor que esta pistola? Se permite rafagas de tres disparos Su rápida cadencia permite provocar grandes daños en muy poco tiempo Vale, pues yo creo que voy a echar este Me jode mucho Ah, puedes quitar partes No puedes descartar esto Ay, ¿no puedes descartar esto? Joder, pues vaya Pues me quedo con este Pues vaya mierda ¿Qué pasa, Sergio? Esta parte de oleada no me gustó demasiado Sí, pero bueno Tiene su cosa O sea, tiene como su justificación, ¿no? O le veo su justificación Aquí tenemos dos opciones Vamos a por la Magnum Pero si vamos a por la Magnum Nos tenemos que enfrentar a varios enemigos Y además, no, no Además que no me entra en el inventario Así que nada Vamos a dejar la Magnum Aunque en el jefe final me viene genial la Magnum Pero no, vamos a pasar de la Magnum ahora mismo Vamos a pasar de la Magnum Pero bueno, tiene su sentido, ¿no? El tener que aguantar, pues para cerrar el hospital y tal Pues tiene su sentido, está Pero bueno Monster Rancher Lo mismo, pero más barato ¿Más barato de qué? Ah, Agumón Es verdad, Agumón Gabumón Tentomón Tentomón Patamón era el conejo naranja ese, ¿no? Si no me equivoco Palmón Pillomón Gatomón, es verdad Es verdad, es verdad Es verdad Joder, que recuerdos Oye, algún día vamos a jugar a esos juegos, ¿eh? Algún día vamos a jugar a esos juegos, ¿eh? De hecho, quiero hacer unas series de juegos clásicos Que llevo mucho tiempo queriendo hacerlo Pero bueno, no lo hago porque Ando de tiempo entre el inglés y tal Muy mal Pero Quiero hacer una serie de juegos clásicos ahí Subir Subirlo aquí en directo Acá iba, ya nos confundimos Acá iba Ah, vale, vale Sí, es que al final Con el retraso A ver Oh Dos sitios aquí son como Uff Vale, llevamos bien, ¿no? O sea Ehm Cero veces, vale Llevamos bien esto Entonces Ehm Vale, tenemos dos lugares más No voy a coger nada más por ahora Por ahora no voy a coger nada más Ah, vale, vale, vale Entiendo, entiendo, entiendo Vale, vale Es que a veces estamos hablando de cosas distintas Y se me va la conversación De un lado para otro Monster H Le da otro que se parece a Digimon Que había un ojo amarillo Una cola Un golem de piedra Ehm A ver, ya Espera un momento Por curiosidad Por curiosidad Quiero verlo Un momento Monster Rancher Vamos a ver Monster Rancher A ver Ah, sí Sí, sí, sí Ya sé cuál es Ya Ja, qué bueno, tío Qué recuerdos No lo veía tan activamente Pero sí que Sí que me suena de verlo Sí Ay, mierda ¿Por qué lo he hecho? ¿Por qué lo he hecho? ¿Le diste al Doom Eternal al final? Sí, sí, ya Me lo he pasado, ya me lo he pasado El Doom Eternal Muy guay Muy guay el juego, eh Ay, mierda Cabo de leche Que te pares Ehm Y mira que los nombres De los Digimon No lo tuve que buscar en Google Aún me acuerdo Joder, es que Es que Ya os digo Y yo para los nombres Soy Lo peor De lo peor, eh Eso sí Del aspecto que tenían y tal Sí que me acuerdo Pero los nombres Vamos Sí que me acuerdo Que ya Hubo un punto En el que Digimon Ya no me No sé No me empezó Aunque quiero verlo en inglés ahora Digimon Otra vez Estoy viendo ahora Spiderman La serie animada del 94 De nuevo Y en inglés Y eso Me gustaría ver Me gustaría ver Digimon también Sobre todo las primeras temporadas Las que más me gustaron Y Pokémon también He estado viendo Y todavía siguen con las temporadas De Pokémon Chaval Que yo me acuerdo Que no sé Dónde lo dejé En la temporada No sé si 14, 15 No sé No sé dónde lo dejé No, o menos No sé Cuando era pequeño No sé Lo dejé en algún punto ahí Y sobre todo Eran épicos Cuando, bueno Con Bueno, ahora Igual también siguen todavía Con Ash y Brock Y tal, ¿no? ¿Seguirán con ellos? No sé No sé La verdad que no sé A ver, tengo dos granadas Vamos a darle con Con la pistolita ¿Estos están muertos o no? Vale Parece que están muertos Vale, tengo para hacer aquí Balas de De escopeta Pero no me No me apetece Ah, vale Mía, 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 mía Equipo aquí Unas granadas Ígneas Que además Que además Que además me vienen ahora Genial Las granas ígneas Tengo balas de escopeta Dos Eh, mía Cargo la escopeta Cojo esta pólvora Por aquí Cojo esta por aquí Y combino estas dos Combino con esta Y descarto Esta de aquí Ah, y podía haber usado Joder Que torpe Que torpe Podía haber usado la escopeta Ahí contra el enemigo Que va a salir Yo dejé Pokémon Con la tercera Generación Que vendría siendo Que en el principio Es un cocodrilo Ah, sí Sí, pero Una cosa es la generación Pero me parece que las Eh Un momento A ver si podemos llegar A ver si podemos llegar Uy Chaval Eh Las generaciones Sí, pero Eh Había Las series de Pokémon Me parece Estoy hablando Muy de memoria Eh Me parece que Cada temporada Era como La misma generación O sea No sé si me explico A ver Vale Eh Que había varias temporadas Con la misma generación Creo, eh Es que ya os digo No me acuerdo muy bien Igual estoy hablando aquí De De memoria Y Y la estoy cagando Joder Pero era bonito Era bonito O sea Bonita infancia ¡Ay, ay, 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 ay Ándele Pendejo Vale Vamos allá Bueno, ya estamos en la parte final ya Del juego Vale No sé cuánto llevaremos A ver si puedo sacar Rango S Pasándomelo rápido Me parece un poco difícil Me parece un poco difícil Porque, claro Al tener que ir guardando Toda munición y tal Pues He ido un poco más lento De lo normal Pero Si me lo paso ¿Cuánto llevamos? Bah, 1.48 Nada, nada No conseguimos Ni de palo No conseguimos Ni de palo El rango S Es que al ir eso Más Guardando y tal Pues Qué lástima, eh Porque me dan puntos Me parece Por rango S, tío Igual podemos Intentar Hacerlo Pero Lo veo muy complicado Lo veo muy complicado Eh ¿Qué escoges? Digimon o Pokémon? Eh Joder Vaya pregunta, eh A ver Si te refieres a juegos Yo creo que ha marcado Un antes y un después Pokémon Si te refieres a mundos Eh Joder Es que Me parecen Sobre todo las primeras Me parecen los dos muy buenos Me parecen muy buenos los dos O sea Es que Uff Es que Es que tengo Tengo un amor Un amorcito por los dos Eh Increíble No sabría cuál decir O sea Me dejaría ascao con esa pregunta Vosotros ¿Cuál elegís? Digimon o Pokémon Eh Una pregunta más chunga todavía Digimon Pokémon O Dragon Ball Vamos allá Más jodido la pregunta todavía Dragon Ball Dragon Ball de calle Si yo también Yo también Dragon Ball ha sido Y siempre será Mi Mi gran Vamos O sea En cuanto a anime Eh Sea mi Mi referente Vamos Y eso que me ha marcado mucho Digimon y Pokémon Pero es que Dragon Ball Es que Es que a día de hoy Todavía sigue marcándome O sea Es increíble ¿Qué tal estás señor? Le veo un poco jodido Eh Eh Pido pleno a todos Que no me gusta absolutamente nada Pokémon No Jesús No digas eso No bueno Cada uno tiene su opinión No para nada Si Si es que A mi Yo odio De verdad Eh Los debates Cuando la gente Se enfada En los debates Sabes Hay muchos debates Que por ejemplo Pues eso Digimon o Pokémon O O Eh Castellano O latino O O no sé Esos debates Que la gente se empieza como A insultar Y tal Y digo Pero insultar ¿Por qué? O sea Al que esté en España Le gustará más un idioma Al que esté en Latinoamérica Otro idioma Y según gustos Pues a uno le gustará más El El Pokémon Y el otro El Digimon Y ya está Pues son gustos ¿No? Y odio los debates así tontos De Bueno tipo eso ¿No? Que Que la gente se pone a debatir Como a insultar Porque Eh ¿Por qué no te gusta esto? ¿No? Es No me gustan nada Esos debates tontos Tío Ese es un debate Que se da cuando De infancia Sí eso es Es decir porque igual Eh Igual De ambos Digimon y Pokémon Sí sí Hombre Que ha marcado Un antes y un después Más Es Pokémon Y yo creo que Nadie tiene Duda de eso Pero Pero luego En gustos Pues bueno Eso ya Eso ya A mí me parece interesante El tipo de debate Pero cuando se sale Sí eso es Eso es A mí me parece súper interesante Ese tipo de detalles Detalles no Debates Pero es lo que dices Que cuando la gente Ya se le va a la olla Y empieza a insultar Porque tal No puede ser así Y tal Digo Quieto 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 ¿Qué me estás contando? A ver ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? Es que cada uno Tiene sus gustos Al final Oye No pasa Mientras no haga daño A los demás Cada uno tiene sus gustos Y Y me alegro mucho Oye Además La vida sería aburrida Si todos tuviésemos Los mismos gustos ¿No creéis? O sea Imaginaos hablar Con una persona Y Vale Sí Con una que te diga Oh Qué guapo está Yo que sé Pokémon ¿No? Qué guapo Sí, sí Pero Ya ha pasado un tiempo En el que dices Joder Parece que No sé Todos son clones de todos ¿No? Si todo fuera Igual Eso me pasa mucho Cuando De repente A ver Jaja Estás muerto Vale 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 Muy bien Eh Eh O que se Si algo Ya Eso es Alegrarse Por el mal ajeno Yo nunca Lo voy a entender ¿Sabes? Hombre Os digo una cosa Hay gente mala Pero gente mala ¿Sabes? Que se alegra Del mal ajeno Y luego cuando el karma Le devuelve a él ¿Sabes? Pues A mí eso sí que me alegra Oye Mira El karma Matado en toda la cara ¿Sabes? Pero El mal El mal ajeno Tío O sea No sé A la gente No entiendo Cómo Cómo le puede Cómo puede disfrutar Con el mal ajeno De verdad O sea De verdad os digo No entiendo Hay gente que Pues eso ¿No? Que quiere Que la gente sufra ¿No? Y cuando de repente Sufre él Entonces digo Mira Te jodes Te jodes Por tonto ¿Sabes? Es que no te meces otra Nos falta 5 minutos Para terminar el juego Eh ¿Terminamos o no terminamos? ¿Qué decís? O sea Digo dentro de las 2 horas Uff Voy justito eh Voy muy justito eh No sé si lo voy a terminar A las 2 horas Y sería una pena Porque tendría rango S Tío Eh La consola Este momento Eh Ah Lo de las consolas Joder Lo de las consolas Madre mía De verdad No entiendo En los foros La de Tonticos que hay En los foros Tío O sea de verdad No es que la Xbox No sé qué La Play No sé qué Unas Unas historias Con tal de defender Lo suyo De verdad eh O sea No lo entiendo Y jamás entenderé No lo entiendo Y jamás entenderé O sea Y de hecho Nunca voy a entender Alguien que Eh Ama una cosa Y odia a otra Eh Al 100% Nunca voy a entender Esa clase de personas Es que Nunca hay nada Al 100% bueno Ni nada Al 100% malo Sabéis Me entendéis Lo que digo No No hay nada Entonces Eh Me cuesta Me cuesta pensar Que hay personas Que ven 100% bueno O 100% malo Algo en concreto ¿No? Vale Vámonos Vámonos Uff ¿Cuánto queda? 50 4 minutos Bah Es que no terminamos Tío Por un par de minutitos Eh Por un par de minutitos Vale Ahora necesito Necesito mantener El oído Porque O sea Mantener el oído Tengo que escuchar Porque Ahora Dan pistas De en que reactor Se queda El enemigo O sea El enemigo El bicho este Cuidado Cuidado Quinto tanque Vale Ahí está Ahí está Ahí está Muy bien Vamos 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 No Vale 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 Guau 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 ¿Cuánto llevamos? Guau Dos Número 5 Número 5 Ahí Guau Bien 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 Vamos Bien No No bien No bien Vamos Muérete Tío Guau Mierda Mierda No me ha dado tiempo No ya Ya no Ya no Por un Por un paro De minutitos Que cabrito Que cabrito Que cabrito Joder 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 Que pena Em Pues la consola En mi caso Sería la play Si también También Puede ser Por eso O por cualquier otra razón O sea Yo por ejemplo He crecido con Xbox Bueno Sobre todo Con Nintendo Y Y Play ¿No? Pero Ahí estamos Llevo Ni una ¿No? Vale Cero veces Y llevamos Nada Diez segundos Tío Me Joder Joder Que pena Que lastima Tío No he podido Conseguirlo Lo que no entiendo Es El Timon Saca Series Películas Con los personajes Cuando supuestamente Decidieron su historia Y el caso del Pokémon Vas a pelear Las ligas Que nunca gana Algunas Si Si Cierto Si Totalmente Cierto Joder Hombre Pelayo Que tal Tío Cats Es mala No quiero No quiero ni verlo Tío Que tal Pelayo Tío Cuanto tiempo Joder La gente Me dijo Había gente Que me dijo Mira Cats Porque es Es Visualmente Espectacular Y hay gente Que me dijo Por favor No lo mires Porque Porque es que Es Es horrorosa O sea Y Y ahí estoy Entre mirar y no mirar Vamos 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 Jill ¿Qué te parece El control de PS5 Me gusta bastante Lo primero Porque parece ergonómica Igual que la Xbox La Xbox es El mejor mando De todos Sin ninguna duda Y no hay No hay discusión Posible La Xbox Eso tiene el mejor Y todos La Wii La ha copiado O sea la Wii El Pro Controller Y también Y también Y también la ha copiado El Esto Ahora la Play Y me alegro mucho Me alegro muchísimo Eso sí El Stick Me gustaría Que estuviese En la parte izquierda Pero entiendo Que siendo la Play Quieren mantener Un poco La No la esencia Pero El tipo de Stick Sabéis A lo que me refiero ¿No? Entiendo que quieran Mantener Ese tipo de Stick Es normal Que quieran Mantener Eh ¿Qué tal? ¿Cómo llevas la cuarentena? Tío Veré Cats Porque me gustó El Hardcore Y soy muy curioso Yo seguramente También lo veré Pero solamente Pues eso Por la Por echarme Unas risas ¿No? Porque no creo Que vaya a esperarme Nada con Con Cats Vamos Supongo Que igual Luego me gusta Pero No creo Que sea Nada de otro mundo ¿Y qué tal tú Tío? ¿Lleváis bien ahí La cuarentena En casa y tal En Bilbao? ¿Cómo? ¿Cómo lleváis todo? ¿Se respira Soledad ahí En Bilbao? ¿Cómo? Es que aquí Aquí Bueno Donde estoy yo También está bastante calmado Pero Veo gente por la calle Como he dicho antes Veo Sobre todo ancianos Tío Sobre todo ancianos Por la calle Que yo no sé No sé si no ven las noticias O O O Por internet Supongo que no verán Pero por lo menos Las noticias O la tele O O la situación actual Porque Porque no sé ¿Cuánto llevo? Joder Dos minutitos Tío Por dos minutitos No hago rango ese Tío Pero bueno Ya me quito el trofeo El trofeo De los baúles Que Que no me apetecían Nada De los baúles Yo veo bastante normalidad Dentro de lo que cabe Por lo menos aquí En Deusto Pues ya O sea Bueno Me alegro de que Que lo llevéis bien Pero espero que Bueno Espero que La gente no salga Y se contagie y tal Porque Eso tengo yo un poco de miedo ¿No? Que La gente empieza a salir Y luego pues Pues bueno Se Se Reexpanda otra vez El El virus ¿No? Muy bien Pues debería salir el trofeo Del 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 esto Debería salir el trofeo De Rango A ¿No? ¡Ese! ¡Qué bueno! ¡Ah! Sería dos horas y media En esto En ¿Cómo se llama? Sería dos horas y media En En asistido En vez de dos horas ¡Qué bueno! Modelo Nicolai Ginobalef Baez Vale ¿Puedo comprar 53? ¡No! 62.000 O sea Me faltan 9.000 Justo ¿No? 9.000 ¿Y cuánto por acabar La ca... ¡Joe! 9.000 Espera Eh... ¿Y cuánto me dan? A ver Mira me faltan Vale 10.000 Mira Vamos a hacer este Vamos a hacer este Y cogemos El... ¡Joder! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Vamos Eh... Voy a cargar este Que dejé justo En el... No Aquí Defienda y él Eso es Dejé justo ahí En el... Donde las oleadas Y así matamos a unos cuantos Ahí rápidamente Y conseguimos el lanzagranadas Eh... En Italia se comentaba Que lo mismo había Una segunda oleada fuerte Porque la gente no hace... Eso es Pregunta rápida Eh... Eso me preocupa bastante a mí Eh... Para pasarme el Resident Evil 2 Remake ¿En qué dificultad me recomiendas? ¿Asistido o normal? No Normal Normal Sí En asistido es muy fácil Luego si quieres sacar trofeos y tal Eh... Puedes hacerlo en... En asistido Pero... Eh... Yo creo que la experiencia normal está guay Está guay Está mejor No es que no tenga habilidades Que el jugador de Moin No me enteré de nada No, ya digo que Eh... Está bastante... A ver... Un momentito Vale Eh... Está bastante bien En... En... El juego en normal Eh... En difícil tiene su punto Mucho más de dificultad Pero normal está Yo creo que bien equilibrado Tiene sus momentos tensos Tiene sus... Eh... Que faltan balas Eh... Bueno, tiene un poco de combinación De todo, ¿no? Y me gusta bastante Me gusta bastante Oye, por cierto Me ha saltado el... El trofeo Que ahora estoy pensando Me ha saltado Por favor, decidme por ahí ¿Habéis visto que me ha saltado el trofeo? Que ahora... Eh... Que se me ha ido la olla Yo creo que sí, pero Se me ha ido ahora totalmente la olla Me falta el del hardcore, ¿no? O sea... Yo... ¿Has visto el trofeo? Ah, vale, vale, vale Vale, completa en infierno Vale, me faltan las dificultades Vale Nada, mato a unos enemigos Para conseguir los 1400 Y los puntos para lanzar granadas Vamos a intentar con el lanzar granadas Terminar el hardcore Justo el jefe final Antes de 5 minutos ¿Vale? Y dejamos ahí Que sería un logro total Hacer eso Y si queréis Podemos traer Como me tengo que pasar Un par de veces más Podemos traer la La campaña entera Del juego Eh... Ya viste que sacaron Una película de Digimon Sí, sí Me... Last of the Evolution No, he visto una serie, ¿no? Una nueva serie Que van a sacar, ¿no? Que ha empezado con el cap... Con el primer capítulo En... En esto En... En... Pero... El Dragon Ball Evolution El remake que están haciendo No se parece nada Al original, ¿no? O sea, el original empezaba Como... Como que se metían así Como en internet No en internet, pero Como que se metían en una red Y de repente aparecían unos Digimons Por ahí, ¿no? Y a cada uno Cada uno se quedaba con uno No recuerdo muy bien, ¿eh? Estoy hablando un poco de memoria Como empezaba Pero ahí es donde Agumon Y todos estos Eh... Cada uno se cogió a uno O lo que sea, ¿no? Si es que... Si no me equivoco Yo creo que no es igual El remake al original Vale Perfecto Perfecto Yo he visto otro Va, perfecto Perfecto Es que Ya entre Joder Mierda Estoy muerto Estoy muerto No me jodas También están sacando serie No la he visto Pero la descripción Me suena a remake Del original Tendré que verla Sí, pero Es que El primer capítulo Que he visto No es No es igual O sea, no es como Como el original No recuerdo No sé No recuerdo yo así El original No sé Que igual Es que hace mucho Que lo vi, eh Pero... Pero no sé Ay... No tengo granadas Pues no tengo granadas ¿Cuántos enemigos llevo? A ver Tengo que tener ya cerca De 1400, eh Vale Me faltan Exactamente 41 Vale En esta En esta Hacemos 41, eh Fácilmente Solo que cuando Joder Ha venido el bicho ese Y me la liao Me la liao Me la liao, eh Me la liaste Eh... Por haber sido No me he enterado Ah, vale No, supongo que sería ese El de los baules Supongo O sea Supongo Esper Eh... También está sacando Sería en donde Ah, vale Eso ya he leído Muy bien A ver si conseguimos esto Ya los Los 1400 muertos Conseguimos el lanzagranadas Para hacer esto Para hacer nuestro Nuestro final Es que no me ha dado tiempo A terminarlo En hora y 45 Bueno, me ha dado tiempo Pero el jefe final Como cuesta más Y no tengo La magnumidad Pues... Eh... Pues cuesta más Y quiero sacar rango S Para sacar Más puntos Que podía pasar sin rango S Pero quiero sacarlo En rango S ¡Hombre! ¡Hombre! No me jodas Vale Perfecto Perfecto Que no me vas a pillar Como antes Que ya te veo venir Que ya te veo venir Vamos, vamos, vamos Vale Eh... Ok ¿Cuándo viene el otro? ¿Cuándo viene el otro? ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? Joder, qué pesado es ¡Fuera, hombre! ¡Joder! Pensando que iba a venir El otro mierdas Ahí está el otro mierdas ¡Joder! Va Toma por saco Bueno, yo creo que ya mataba A los que tenía que matar, eh ¡Te van a hackear! Raúl, ¿qué tal estás, tío? ¡Me van a hackear! Vale Yo... Yo creo Yo creo que ya está, eh ¡Holi! Yo creo que ya está Así que... Vamos a ver Vamos a ver Si ya tenemos Lanzagranadas Terminamos en 5 minutitos ya El jefe final Y ya está Vaya caras me pones, tío ¡Jajaja! ¡Ay, Dios! Ah, estoy cansadito ya Estoy cansadito No he conseguido Pero me faltarán poquísimos Faltarán poquísimos, seguro 5 Faltan 5 Pues venga 5 Venga 1 2 3 4 Y 5 Ya está, ¿no? Ahí estamos Vale, ahora salimos ¿Me estás nombrando emperatriz? Te estoy nombrando Te estoy nombrando, Raúl Eh, bonificaciones Tienda Y ahora sí Perfecto Lanzacohetes Comprar ¡Oh! Y ahora me... Tenemos que intentar Cargar partida Esta partida Que está justo A lo último No, esta 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 partida Que está justo A lo último Pero Eh... No podía terminar En el tiempo estimado Porque Pues eso Me quedaban solo Eh... Creo que dos minutitos Para escapar Y con las armas que tenía No me daba para enfrentarme El enfrentamiento final No me daba para terminarlo En dos horas Entonces Ahora ya Esto Con el zagranadas Pues a ver si podemos terminar ¿Cuánto te queda para el platino? Sacando este trofeo Que voy a sacar ahora Con el... Con esto A ver, rápidamente Rápidamente Eh... ¡Ah! ¡Ah! Aquí, aquí ¡Uh! Que susto me ha dado, chaval Pensaba que no estaba Vale, ahora sí Ahora sí Tiene... Tiene que morir Ahora con... Eh... Si consigo este trofeo Ya en... En nada A ver ¿Cuánto me queda? Me quedan... Cuatro... Cuatro minutos Cuatro minutos me quedan Bueno, tres y pico Vamos, vamos, vamos Vamos, Jill Golpíale fuerte Lo has notado, eh ¿Qué es más? Vamos Vamos Es que esto Imaginaos con armas normales Es que... Hombre Que vencer se puede vencer, eh No digo porque no se pueda vencer Pero en el... Me quedaban cuatro minutos Y en cuatro minutos Me era imposible O sea No Me falta ahí Me falta ahí Ya está, ya está, ya está Vamos, 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 vamos Tienes que configurar las notificaciones ¿Cuánto te queda para el partido? Eh... Me queda esta partida Si la saco Ahora, si la... Si saco esta Venga, 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 venga Si saco esta Y... Y el esto Eh... Las partidas más difíciles Pero ya sin restricciones de tiempo ni nada Ah... Vamos 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 Ah, bueno Restricciones de tiempo sí que tengo Pero no tengo que hacer... O sea, tengo el lanzagranadas Así que... Así que puedo hacerlo fácilmente... De aquí ante Vamos, 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 vamos Vamos Activación en proceso Wow, voy a llegar súper justo, eh Y fíjate con el lanzagranadas, eh Voy a llegar súper justo, tío Me gusta ese bicho, sí Tiene pinta de los tuyos, sí Vamos, vamos, vamos ¿Cuánto queda? Eh... Un minuto y diez Un minuto y diez Un minuto y diez Un minuto Me ha quedado un minuto Me ha quedado un minuto Buah, para ratos O sea, sin lanzagranadas Esta parte final No hubiera hecho a tiempo, eh Podría haber recortado un poco antes O sea, durante la partida Pero este trozo Cuatro minutos sin Sin el lanzagranadas Imposible En esta dificultad Vamos, vamos, vamos Vamos Ay, cuarenta segundos Cuarenta segundos Cuarenta segundos No puede ser No puede ser No puede ser No puede ser que no vaya a conseguir No puede ser que no vaya a conseguir Treinta Veintinueve Veintiocho Veintisiete Veintiséis Veinticinco Veinticuatro Veintitrés Veintidós Veintiuno 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 Ha entrado en el tiempo Rango S Rango S Rango S Manual de veterano Si señor Uno cuarenta Uno cuarenta Cuarenta y cuatro Cuarenta y siete Ay, qué bien Chaval Qué bien Vale, pues Nos quedarían Creo que Dos o tres trofeos Ya relacionados Ya con A ver Tienda Tendríamos ya Doce mil puntos Con lo que voy a Comprar Una moneda de defensa Comprar Otra moneda de defensa Y Y yo creo que Moneda de recuperación Igual Fábrica de munición Sí, yo creo que voy a Coger La moneda de recuperación Así Vale Eh Fijaros Los diseños Están guapos Y sobre todo Los modelos Mira, mira, mira Me faltan estos Pero Hay modelos Que están guapísimos Mira, mira Aunque lo que no entiendo Es la manera Más rara De De esto Además dentro de la pose Hay tres poses O varias poses Y Espera un momento A ver Ah, sí Mira, qué Qué guapada, eh Qué pasada, eh Qué pasada de modelo, tío Mira el pelo, tío Cómo se mueve, tío Qué guapo está Está impresionante Está muy, muy guapo Está muy, muy guapo Como Kami Hostia, pues Pues es verdad Pues es verdad Sí, pues Pues más o menos Sí, eh Pues es verdad Pues es verdad, tío Joder Vaya casualidad, tío Vale, es que Es que se ve genial, eh Mira el pelo, tío Plup, 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 plup Qué pasada, chaval Pero bueno Por lo que andas viendo Como es Para mayores de 18 años Ah, por cómo le andas viendo No, hombre, no Si no se ve nada, hombre Tiene pantalón Tiene No se ve nada No está No hay nada que se Que me prohíba Enseñarlo, creo yo Plagio Pues nada Señores y señoras Eh Hemos pasado ya El modo Sin Sin esto El modo sin A ver ¿Cómo se llama? El modo sin Sin baúles Hemos pasado el muy difícil ya En el tiempo estimado Este sería Completa El juego En dificultad Infierno Espera Y los otros dos serían Relacionados con esto ¿No? Supongo A ver Este sería el de infierno Eso es Este sería S en infierno S en infierno Eso es Y este sería En el La dificultad un poco más alta ¿No? Pesadilla superior Eso es Vale Entonces Hombre Si me hacen el favor De desbloquearme Directamente Eh El esto La dificultad más alta A ver No Pesadilla Ahora jugaríamos pesadilla Y luego jugaríamos El otro Así que nada Pues muchas gracias Por estar por aquí En este directillo La verdad que Que he estado Súper a gusto En este directillo Y nada Como os he dicho Ya os he comentado Todo que quería Comentaos Pues nada Espero que pronto Volvamos a esculpir Espero que pronto Volvamos a la normalidad Tanto en el canal Como en el esto Como en el Como en la vida General Y poco más Un saldito a todos Muchas gracias De verdad Y tanto por las suscripciones Que agradezco muchísimo Y ¿Qué tal el dedo tío? Nada Como he comentado antes Jodidillo Jodidillo del dedo Quiero ver a un fisio Pero claro No podemos Ahora mismo No se puede Ir a ver a nadie Así que bueno Habrá que esperar A que termine la cuarentena Ir a donde el fisio Y eso ¿Mañana harás directo? No lo sé No lo sé Puede que sí Voy a hacer Mañana tengo programado Todo inglés Entonces igual A la noche un poquito Si que haré directo Cuando termine con el inglés Todo y tal Pues eso ¿Vale? Ánimo Muchas gracias Raúl Tío Matías ¿Cómo anda la máquina del 3D? Pues aquí andamos Pues echando las partiditas Mientras estamos en esta cuarentena Aquí Pero bueno Estamos justo terminando Sergio te cuidas Y nos vemos en la próxima Jorge muchas gracias por estar por aquí Y nada Y muchas gracias a todos ¿Vale? Un saludito a todos Espero que estéis genial Tranquilos con la cuarentena Hacer cosas Intentar Despejar vuestra mente Y espero que todo vuelva a la normalidad Cuanto antes Y un saludito también A Roger Roger Mag Mag Junior 19 97 12 3 Más o menos A qué hora streameas Depende Cuando tengo un poco libre Hoy por ejemplo He terminado ya el inglés y todo Hacia las 9 más o menos Y he empezado a hacer el streaming Entonces Un poco cuando termino de hacer Todo lo que tengo que hacer Durante el día Pero bueno Ya os digo eh Cuando vaya donde el fisio y tal Y si me arregla el dedo Haremos muchos más directos De esto Y pondré si queréis un horario fijo O lo que sea Pero bueno Ya hablaremos de eso un poquito más adelante ¿Vale? Así que nada Muchas gracias a todos Y nos vemos ya en la siguiente Adiós